Daniel Gil Solés es bibliotecario documentalista freelance y es especialista en bibliotecas especializadas de colectivos profesionales. También se dedica a la gestión de contenidos digitales y a los espacios bibliotecarios. Ha trabajado entre otras instituciones en la biblioteca del Colegio de Arquitectos de Cataluña, en Tortosa, y en las bibliotecas de los colegios de abogados de Tortosa, Reus y Tarragona. También ha desarrollado proyectos como freelance para escaleascalay.net, el City Lab de Cornelia de Llobregat en Barcelona y el proyecto B de Puntel, entre otros. Además, es del 2004, gestiona y administra el blog Bowen, especializado en arquitectura de bibliotecas. Así que, ¿quién mejor que él para hablarnos de este tema? Daniel, te dejo audio y vídeo para ti. Yo me desconecto. Si queréis hacer alguna pregunta, la podéis hacer por el chat. Yo la recogeré y al final de la charla se las paso a Daniel. Si estáis en Twitter con el hashtag socialbiblio, también podéis seguir la clase desde allí y si queréis hacernos alguna pregunta desde allí la podéis lanzar. Y también al final de la charla se las pasaremos a Daniel. Nada, todo tuyo. Gracias, María. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y así para empezar, quiero dar las gracias tanto a María como a Paula por ofrecerme la posibilidad de acceder a este webinar que para mí es algo totalmente nuevo y espero que os sea de interés. Bueno, hoy hablaremos de bibliotecas de bibliotecas de guerrilla, de desmaterialización y atomización. El tema principal es la idea de cuál es el futuro de los edificios, de las bibliotecas y hacia dónde creo que andan los los tiros. Para empezar, bueno, una penta y pequeña sin citarra diferente al tiempo que necesito para poder expresar mis ideas. Bueno, en la imagen podéis ver una imagen típica de bibliotecas que ha sido aquí, pero esto no es nuestro paisaje bibliotecario durante cien siglos. Esta es una foto de la biblioteca del Instituto CERC de CERC de CERC, en CERC de Casablanca, pero puede ser la de cualquier biblioteca. Y de esto, esta va a estar pasando a esta otra imagen. que es la biblioteca pública del condado de Bexar, en el estado de Texas. Como podéis ver, los libros prácticamente han desaparecido, sino totalmente. Y hay solo Bexar, con conexión a internet. Pero el siguiente paso puede ser que incluso se llegue a esto. Y es un ejemplo de biblioteca Hanharin, que se ha desarrollado entre la BIP. Como podéis ver, el edificio se ha desintegrado totalmente. Y la biblioteca tiene forma como de mobiliario de una ciudad. Bueno, si no, ¿por qué no?, se llegará a estas cabinas telefónicas reutilizadas, que ya existen y que, bueno, en el Reino Unido y que, bueno, dan un... Y la biblioteca nació, que la god tartarsen. No, 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 no. Gracias. Gracias. Todos los ejemplos que hemos visto son reales y, como podéis ver, son ejemplos totalmente diferentes y esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que está provocando este cambio tan radical, incluso... ...disruptivo. Es el modelo de edificio de la biblioteca. Y, en líneas generales, hay un agente que es muy poderoso, todavía se tiene que perfeccionar, pero que está creando una nueva realidad. Y esta realidad también afecta a la forma física de una biblioteca. Y la gente tan poderosa es, en líneas generales, la digitalización. Bueno, hay una imagen con un poco de humor, ¿no? Los antiguos monjes ven de los monasterios grabando OGB, ¿no? Gracias. ¿Qué nos ha traído esta digitalización? Un primer punto es que la biblioteca se vacía de libros que, aunque ahora están bien digitalizados o que se almacenan físicamente en unos depósitos de forma centralizada. Aquí en Cataluña tenemos el ejemplo del GENGEPA, que está la institución situado en Lleida. Un segundo punto es que la biblioteca se llena de espacios vacíos. Aunque ahora tenemos que reutilizar de otro modo. Ya sea con PCs, ya sea realizando todo tipo de actividades sociales. El tercer punto, digamos que el espacio biblioteca se vacía de su tradicional sentido, de su forma de ser científica. Y esto crea una fuerte crisis de identidad. La forma de el edificio del edificio dada en ese sentido a su contenido. Y al mismo tiempo, su contenido también dada en ese sentido a la forma. La cuarta consecuencia es que el edificio plan clásico de la biblioteca se descompone, se desmaterializa, tanto en su contenido como en el continente. Y podemos llegar al caso en que el edificio mismo ya no sea necesario. El quinto punto creo que se está llegando a un punto de que hay que hacer un replanteamiento de las dimensiones mínimas que son necesarias para una biblioteca. todo en todo ello sin perder ni eficiencia ni eficacia ni calidad ni mucho menos el servicio. Todo esto lleva a una atomización. Se crearán puntos de servicio a una escala muy reducida. Y el sexto punto se llegará a una supresión efectiva de los límites físicos de la biblioteca. Lo hemos visto en el ejemplo de la biblioteca Jardín delante de la BIP. Se está llegando a una biblioteca que se hace y además de todo, tiene que tener la capacidad, que tenga la capacidad de estar en toda la ciudadanía, hasta llegar a lo que se denomina biblioteca ciudad. que es una biblioteca ubicua, que está presente en todas las actividades diarias y en todos los reencones, pero que no lo está de forma mediatizada, mediante un teléfono móvil, sino que ya lo está de forma real. Y incluso se llegará a que la biblioteca sea parte del mobiliario urbano. Y creo que en este tránsito hacia lo urbano, hacia la calle, donde van a crear las bibliotecas de guerrilla. Bueno, en definitiva que las calles tienen que ser también nuestras. En las siguientes diapositivas voy a intentar conceptualizar las características de MGM de esta transnacional en bibliotecas de guerrilla. Bueno, en la Wikipedia podéis ver una pentatina en definición de lo que es guerra de guerrilla. Y en la Wikipedia he tenido dos puntos que me han parecido más importantes. El primer punto, bueno, antes, bueno, claro que no estamos en una guerra, pero creo que el actual contexto político y económico tiene muchas características de una guerra de guerrilla. Con los reencones, su suspensión de nuevos proyectos y encierre de bibliotecas. Seguro que todos conocéis ejemplos de edificios de bibliotecas en los que no hay suficiente personal, en los que no se compran novedades o si no hay muchos cierres de bibliotecas. ¿Cómo sería esta nueva biblioteca de guerrilla? En el primer punto sería que es irregular, ser fragmentaria en unidades pequeñas y operando en forma de red. Y que tendrían plena libertad de operaciones. Estos nodos serían independientes y autónomos, pudiéndose o no relacionar con otros nodos de la red. Creo que se está llegando a un cuestionamiento de las actuales redes bibliotecarias. Muchas veces tienen unas estructuras jerárquicas, son un poco flexibles y que tienen unas operativas lentas. Y creo que la irregularidad puede ser una respuesta efectiva a esta época de la beta permanente. El segundo concepto sería la rapidez y sorpresa. Se incluye la flexibilidad, pero una flexibilidad ya de ciudad, una flexibilidad urbana. Se introduce también el concepto del dedo efímero, como unas bibliotecas temporales y ya creadas para no durar. Y también creo que en relación con arquitectos, lo que deberemos ser capaces de montar bibliotecas en muy poco tiempo. Bien usando materiales prefabricados, por ejemplo, pero con el mismo nivel de excelencia. Y también, por qué no, ubicaciones sordes. Gracias. 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 El tercer punto sería la guerra asimétrica. Se está llegando a un punto creo que el Estado, que no sé si llamarlo el enemigo, está recortando claramente las aportaciones a todo el sector cultural y también a la biblioteca. Y dinero hay, pero se ha ido para otra parte. La asimetría también la entiendo como el hecho de tener que sobrevivir día a día sin una correcta planificación. Pero la asimetría se combate con innovación, con una cooperación transversal y multisectorial y también con imaginación. En un elemento asimétrico, menos es más. Movilidad. Nuestro mundo de hoy día es totalmente móvil y ha llegado a ser un parámetro. Gracias. 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 Pero creo que ya no solo con las típicas bibliotecas móviles, en plan playas, piscinas, que tienen un fuerte carácter temporal. Creo que el edificio debe ser también móvil. Gracias. 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 La movilidad ya llevará asociada una inevitable reducción de la superficie de las bibliotecas. Y en esta movilidad tienen que crear bibliotecas en permanente transito, bibliotecas con pop-up que aparecen y que también, por qué no, desaparecen durante la movilidad de las personas. Sí, finalmente creo que, bueno, supongo que de todos los tenéis plan, 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 claro, o por lo menos creéis en esto. Y es que el futuro no es nuestro. Creo que las bibliotecas pueden y deben ejercer un rol de regeneración y de revitalización urbanas. Pero... Gracias. 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 ia Estas son nuevas bibliotecas de guerrilla. que estarán más cercanas a la vida cotidiana. Gracias por ver el video. Y sobre todo a todas las acciones de las personas. Y creo que tenemos que intentar pasar del voy a la BIM biblioteca a que nuestros usuarios indican ya estoy en la BIM biblioteca y además que lo hagan de forma permanente. Bueno, aquí tenemos un cuaderno y un bolígrafo que cada uno aporte su granito. Por lo que creo que este nuevo futuro tenemos que hacerlo todos juntos. Muchas gracias a todos por la atención y también por estas horas. Me podéis apuntar en el Twitter, bien en el usuario del blog o en mi Twitter personal. Y también me podéis mandar correos que estaré encantado de acenderos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Como comentaba José Antonio en el chat, la verdad es que ha sido una charla muy inspiradora. En cuanto a lo que supone como bibliotecarios que estamos viviendo la revolución y el cambio del papel a lo digital, somos nosotros los que estamos ahí y somos nosotros los que tenemos que liberar ese cambio y hacer que funcione y sin perder a los usuarios, claro. Entonces yo creo que todo lo que has comentado está muy bien. Comenta ahora por ejemplo Nubia que cómo piensas que se puede adaptar el usuario a estos cambios, un usuario que ya está acostumbrado al papel. Creo que el papel no va a desaparecer y evidentemente se le tendrán que facilitar todos los procesos para que un libro en papel llegue al usuario al final. Se adaptará, bueno, creo que la adaptación la tenemos que enfocar de la manera que sea lo menos traumática para este tipo de usuarios. Entonces, tenemos, son temas que aún están, que aún están por estudiar, pero que son interesantes, sí. Gracias. 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 Antonio Gómez. Gracias. 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 ¿Cómo se trata de hacer que ellos se adapten a la biblioteca y que de ahí las propuestas de movilidad espacial o la temporalidad de algunos proyectos bibliotecarios? Gracias. 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 Creo que el modelo de biblioplayas, de bibliopiscinas, creo que eso lo solucionan con cosas, pero tienen un fuerte carácter de temporalidad durante el verano. Creo que no, tenemos que intentar estar presentes en los actos de los usuarios durante todo el año. Bueno, por ejemplo, en Madrid tenéis el bibliometro, hecho por una firma de arquitectos reconocidísima para un padre de Pedrosa. Ejemplos como el bibliometro, lo que son el futuro. Muy bien. No sé si tenéis algún comentario más, alguna pregunta. Sí, no, no, sí. Si queréis, os cuento que yo he estado unos seis años trabajando en una biblioteca virtual donde no teníamos nada en papel. Y la mayoría de las veces yo me he comunicado con los usuarios a través del correo electrónico, del teléfono, incluso del WhatsApp. Y bueno, sí, era una adaptación a mis usuarios. Mis usuarios no podían venir físicamente a la biblioteca. La biblioteca iba donde estaban ellos. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si no podemos ir cerrando la sesión. Tenéis el contacto de Daniel aquí en su presentación. Si queréis seguir con alguna cuestión en Twitter en cualquiera de sus dos. ¿Sí? Digo que Núria pregunta que no pensaba solo en el papel, sino en todo. En el concepto, en el edificio y en su uso. Creo que este cambio de biblioteca está relacionado también en una revolución del concepto de la ciudad. Creo que estos días se celebra en Tarragona. Creo que un congreso son sobre las Smart Infinity Cities. Tenemos que trabajar todos los actores ciudadanos en la reformulación de los servicios y también de la ciudad. De pensar que... Yo pienso que sonará un poco extraño, ¿no? Que pienso que... Incluso político, ¿no? Que cuesta más de mantener un gran edificio de 5.000 metros cuadrados o 100, 500 pequeños edificios de 100 metros cuadrados. Creo que la gestión de la ciudad tenemos que replantearla y en esta gestión creo que también tenemos que estar las bibliotecas. Y evidentemente tiene que haber un cambio generacional. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna comentario? Aprovechad ahora que estamos aquí en directo y podéis lanzar las preguntas y obtener la respuesta al instante. Es gratis. Esta vez nos vamos a cobrar. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación, por tu tiempo en Socialbiblio. Muchísimas gracias por las ideas y por darnos un punto de vista nuevo y a la vez lógico, que hay veces que se nos olvida que estamos en pleno cambio. Así que nada, muchísimas gracias, ha salido todo genial. Me alegro porque cuando hacíamos las pruebas al principio teníamos problemas con el sonido y yo estaba un poco nerviosa, pero hemos conseguido que todo funcione perfectamente. Así que genial. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir y bueno, espero que os haya sido de interés. A partir de mañana tendréis la presentación disponible en el blog si queréis volver a echarle un ojo. Y la próxima semana ya está publicada la clase del martes si os queréis inscribir en socialbiblio.com. Y nada, gracias a todos por venir y por vuestro tiempo.